El cuerpo da mucho más de lo que uno crea. Sí, sí, en la mente nomás. Entre volcanes, lagos y valles, descubriremos las historias que atesora la comuna de Panguipul. Participaremos del día más importante en la vida de una pequeña que debuta en la música. Yo supe que había una persona que era muy especial para ti, y que es tu abuelo, y te gustaría que te vierte. ¿Y dónde vive tu abuelo? Oiga, pero vive en la punta del cerro. Así es. En la punta, punta del cerro. ¡Nos fuimos! Oye, ¿y no que ayer el copuchento se había ido de la tele? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Acompañaremos a una comunidad que por décadas ha esperado el momento de ver su calle principal iluminada. Un saludo para el profesor Rosa. ¡Ajúnteme como anoche, manchito! ¡Como anoche! ¡Tres, dos, uno! ¡Alguien que tenga fósforo! Y en la cima del volcán Mocho Choshuenco se espera una vista que deja sin aliento. ¡Lugares que abran! ¡Lugares que abran! ¡Gracias! Mire por favor esta postal que nos recibe El Mocho Choshuenco Dejándose ver en su máxima expresión Nosotros queremos conocer a Catalina Una niña de 10 años Que hace 2 años Descubrió que tenía talento Para los instrumentos de puertas Específicamente el chelo Y si llegamos acá es porque hoy día Es un día importante, es un día especial Ella debuta en la orquesta Entre montañas En este lugar mágico Y nosotros queremos ser testigos en primera persona De este momento tan importante En su vida Vamos a conocerla Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estamos? Yo vengo a conocer al artista A la Catalina ¿Cómo estás, Cata? Qué gusto conocerte ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Bruno Hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Ustedes son los papás de Catalina? Ah, muy bien Mi suegra ¿La suegra? Sí ¿Y qué tal esta suegra? Bien ¿Buena suegra? Sí, buena suegra Porque por lo menos en el otro programa que yo hago En el de los matrimonios Las suegras son todas medias frujildas Pero a ella le salió buena Sí, una hora Esta nieta artista Ella es un orgullo ahora para mí Este es el chelo Chelo ¿Podemos sentarnos ahí? Sí, sí ¿Sí? Mira esta joya Mira qué cosa más linda ¿Iba a quedar todo cochino o no? Pero mira dónde anda metido las cenizas del rescoldo No, si yo no lo reté, mi amor Hijo, si yo no le dije nada Cosito más lindo ¿Quiere que yo me meta acá dentro? Mire, mire Mire, ahí estoy jugando Mire No llores, pues si yo también juego acá en el rescoldo Chuta Me gustaría escucharte ¿Puede ser? Hay que ser artista para saber hacer eso Este chelo casi del mismo porte de Catalina Es todo un desafío para ella Nadie en su familia toca algún instrumento Y por lo tanto está partiendo completamente de cero Gracias a la orquesta que conoció en la escuela de Chos Huenco ¿Por qué te gustó el chelo? ¿Cómo fue tu primer contacto con los niños? ¿Qué instrumento así? La primera vez nos dieron dos opciones El violín y el chelo Yo no sabía cuál elegir y me quedé entre los dos Así que elegí el chelo porque creí que fue el que más me gustó Pero esto fue en tu escuela Sí Allá Era parte de las clases de música Linda tu chelo ¿Y en algún momento lo tienes que devolver? Mientras pertenezca a la orquesta Entre Montañas Lo puede tener Ya después ya tiene que devolverlo porque va como rotando Se los van pasando a otro niño Tú hoy día recibiste una invitación Que es para participar de una orquesta ¿Y a los papás nunca la han visto? No ¿En la orquesta? No ¿La abuela? Yo tampoco Primera vez Estábamos bastante nerviosas porque Como nosotros no la hemos visto nunca tocar Entonces yo no sé si ella se sabe todas las canciones que van a tocar No sé cómo va a ser el momento cuando ella tenga que participar Igual va a ser un momento yo creo que especial para nosotros como padres Y verla también a ella tocar con esas ganas que tiene igual de seguir la música Yo supe que había una persona que era muy especial para ti Y que es tu abuelo ¿Y dónde vive tu abuelo? Allá arriba No me digas que en ese puntito blanco que se ve por allá Sí Ahí está tu abuelo, es el papá de... De mi papá De tu papá ¿Usted no tiene marido? No ¿Viuda separada? No soy viuda ¿Y su papá vive allá con quién? Solo ¿Solo? Solo ¿Allá arriba del cerro? Sí, con su perro, con el negro En la punta del cerro Sí ¿Y por qué es tan importante a tu abuelo para ti? Bueno, porque él siempre tiene una sonrisa A pesar de que él está solo Aunque él solamente viene los fines de semana A buscar cosas como comida Y se va los lunes para allá arriba ¿Y tu abuelo te va a ver debutar en la orquesta? ¿Y te gustaría que te vieras? Vamos a conocer a tu abuelo Allá a la punta del cerro ¿Y cómo llegamos para allá? ¿Se puede llegar en camioneta o hay que ir a pie? Camioneta De la misma casa Hay que ir en camioneta Sí ¿Sí? ¿Podemos ir entonces? ¿Dónde está bueno? Yo me voy a ir a quedar con él allá Es que, oigan, si no le habías que no preguntar Pero mire Es que justo pensé en lo siguiente No, no, no ¿Viuda con viudo? No, no, no No, solito nomás ¿Pero se va ahora con nosotros? Sí ¿Sí? Sí ¿Viuda con viudo? No lo sé ¿Y qué dice la nieta? ¿Te tinca viuda con viudo? No Mira Mira esta maravilla Nosotros vamos hasta la casa del abuelo de Catalina, don Isaías Y me imagino Que vivir acá Debe tener su grado de complicación Imagínate una lluvia gigante Un lugar que no tiene agua Que no tiene luz Donde no hay señal telefónica ¿Cómo lo hacen para poder vivir? Para poder vivir acá Ay, ay, ay Si la camioneta Si llegan las ruedas arriba Ja, 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 ja Una accidentada ruta Nos lleva hasta el sector de Bagaro Alto En las faldas del volcán Mocho Chocuenco En este idílico y apartado lugar Vive el abuelo de Catalina Don Isaías Quien se dedica a ser tejuelas Vamos comunicados con Catalina A través de una radio En diez minutos más Llegaremos a un río de lava Llegaremos a un río de lava seca Si es que llega la camioneta buena Aló Ya, sacame un palo Seguimos ¿Dónde Don Ismael? Va Don Isaías Perdón Adelante Gracias ¿Tu papá vivió siempre acá? Si, él, mi abuelo, mi bisabuelo Es una generación que hay acá Catador, pisaste una caca de vaca Ja, 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 ja Pero no te limpies Porque es buena suerte pisar caca Súper buena suerte Úchate Y con las zapatillas nuevas va a decir Ja, 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 ja Ya Al llegar al lugar donde vive Don Isaías No sorprende la vista hacia el valle Mira lo que ve cada día El abuelo de Catalina Allá está nuestra casa ¿A dónde? Allá Una de esos techos blancos Créeme que aún no soy capaz de distinguirlo Allá va hasta el río Fuy El que va atrás allá Que junta con el lago en el Tume ¿Este es el río Fuy? Sí, es el río Fuy ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te vas, Pancho? Te lo bendito mucho No Bienvenido Pero muchas gracias por la bendición de partida Por la bendición ¿Cómo está usted, oiga? Aquí, bien, a Dios gracias al instado Oiga, pero vive en la punta del cerro Así es En la punta, punta del cerro Así lo mandan a uno a la punta del cerro ¿Quién fue la última persona que lo mandó a la punta del cerro? Yo Te gusta la... Sos tú esta Oiga, es bien complicado venir para acá No, para los que saben llegar, ¿no? Los que saben llegar, no más Claro Don Isaías hace las tejuelas con madera de especies nativas muertas Que recoge cerca de su casa Aprendió este oficio de su padre Y en su familia es el último que se dedica a esta actividad Oiga, ¿me muestra acá cuáles son las tejuelas? Con permiso, ¿ah? Hay pedidos con puntitas Así que puede salir allí Y otras con puntas cuadradas Perfecto De este tronco que yo estoy viendo acá ¿Cuántas tejuelas salen? Este más o menos me tiene que dar 15 tejuelas 15, ¿y cuántas tejuelas hace al día? Solo me hago mil Bien trabajado ¿A cuánto? Sí, a 180 pesos la tejuela ¿180 pesos? Présteme su celular, ¿tiene calculadora? 180 pesos la tejuela Buen partido el hombre ¡Ja, ja, 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 Cuando la mano pasa para allá, ¿no me huela un dedo? Claro, pero tiene que... ¡Vuelta! ¡Estamos listos con la Tejuela! ¿Y alguna vez el programa de nosotros lo había visto? Sí, una vez, como dos veces, tres veces lo había visto, pero... ¿Y le gustó o no le gustó? Es decir, que no me he enfocado, mirarlo, lo miro así, y... Acá hay señal de celular, ¿no? Sí. ¿Con eso se entretiene con el celular? ¿Cómo? Es famoso, haciendo videos. Don Isaías encontró la manera de paliar la soledad en la que vive. A través de las redes sociales, comparte el paraíso que lo rodea. Me moriré un día. Mis hijos andarán en este lugar. Y también contarán la historia de miles de años. Miles de años. Pasarán generaciones, los hombres pasan, pero la vegetación sigue y la historia sigue. Los hombres pasan, pero la vegetación sigue y la historia sigue. Es cierto. Este lugar, llamado La Tres, donde hay un agua que sale dentro de mi hujuela. Si usted está subiendo esto en las redes sociales, en este caso en Facebook, y yo estoy viendo cómo usted va relatando su historia, que además es muy poético para hablar. Ya. No, déjeme decirle en serio. Me dan ganas de venir a conocer un lugar así, ¿no? Cuando usted va diciendo que lo importante que es la naturaleza, a mí me dan ganas de venir a pasear a un lugar así, ¿no? Imagínese, se hace un par de cabañas acá con esta vista. Amo mi tierra. Amo mi lugar. Amo la... Y me acuerdo de que mis padres, mi abuelo estuvieron acá. Esto tiene miles de reproducciones, por lo tanto hay miles de personas que lo han visto, que han visto estos videos. Ustedes sin saberlo, y como dice, sin la bulla que hay por allá, hay muchas personas que lo conocen. Y hoy día hay millones de personas que lo están conociendo a través de la televisión. Tremendo tu papá. Ahí está grabando, ahí empezó, ya. Aquí estamos en la 3, en el lugar Vagaro Alto, junto al programa Canal 13 de Pancho Saavedra, que me ha venido a visitar. Mire para allá. Muy maravilloso. Pero hay una doncella por allá atrás. Sí, hay... hay un algo para la vida. Todo es maravilloso, lindo, bonito. Un algo para la vida, me encantó. Es un poeta. Es un poeta, no, hombre. Don Isaías estuvo casado durante 35 años y enviudó en 2010. La muerte de María Eva Colipán, su señora, se produjo luego de una intervención quirúrgica relacionada con un cuadro de diabetes. ¿Echa de menos a su esposo? Va harto, mucho. Porque ella siempre me acompañaba aquí en la montaña, me acompañaba, estuvimos arranchados allá para adentro, abajo, una rancha, haciendo madera, trabajando. Ella cocinaba, conversábamos, subíamos de pies para arriba, bajábamos de pies para abajo. ¿A quién no le gustaría irse para allá, a vivir abajo? Es que allá es el boche, pues. El boche no me hallo mucho allá. ¿No le gusta el ruido? No, no me gusta. ¿Le gusta estar solo? Claro. ¿Le gusta el silencio? ¿Le gusta el sonido de los pájaros? ¿Le gusta el sonido del viento? Sí, aquí es una zona tan tranquila y tan linda. Pues a pesar de que acá no hay agua, de que acá no hay luz, a pesar de todas las carencias, usted prefiere vivir aquí que allá abajo. Exacto. Me encanta este lugar aquí porque tuvieron mis abuelos aquí y después tuvieron mis padres y ahora estoy yo. ¿Por qué se emociona cuando me habla ahora? Porque nunca en la vida me imaginaba ni pensaba que pudiera llegar a un canal de acá a entrevistarlo, a visitarnos y a verlo. Pensaba que en el mundo era yo, ¿no? Oiga, nosotros veníamos a hacerle una invitación. ¿Catita? Sí. Usted misma invita a su abuelo. Era una invitación para irme, para ir a oírme tocar el cello a Nel Tumé. Tiene una nieta artista y talentosa y va a debutar en una orquesta. Yo sé que son pocas las ocasiones en que usted baja, pero cuando nosotros partimos entrevistándola, ella nos pidió que viniéramos a invitarla a usted porque era parte fundamental de su vida. ¿Usted nos acompañaría para poder ir a ver a la niña en su debut hoy día en la orquesta? ¿Andamos con vehículos suficientes? ¿Tendría que dejar el trabajo por un ratito? Bueno, por una nieta, por una familia, uno tiene que siempre darlo todo. Y eso uno deja una lección para ellos igual, para que ellos también hagan lo mismo con su descendencia. Me alegro de ver que una nieta participe en la música. ¿Usted no sabía? Me he contado, pero no sé qué música toca. ¿Usted nunca la ha visto tocar? No, nunca. Me hago el tiempo. ¿Se hace el tiempo? Sí. ¿Estamos listos con tu abuelo? ¿Te parece? Estamos con la invitación lista. ¿Vamos para allá? ¡Vale, hijo, hija! ¡Eso! La hora avanza y tenemos que llegar a Neltume. En la Escuela Tierra Esperanza nos espera Felipe Alvarado, profesor a cargo de la orquesta y el resto de los niños que lo integren. Están repasando los últimos detalles de la presentación en la que debutará Catalina. Yo vine a buscar a los alumnos. Nos vamos a ir a un lugar muy especial. A un muy lindo lugar. El mirador de teleféricos que tiene acá la Fundación Willow Willow. Un lugar maravilloso. Pónganle el corazón y sigamos y vamos a este teleférico que nos va a llevar a este escenario natural tan bonito. Vamos, chiquillos. A pocos kilómetros de la escuela está el mirador cóndor andino, parte de la Reserva Biológica Willow Willow. Ese será el escenario de la presentación. Según me dicen, desde allí hay una vista única del Valle de Neltume. Es un día importante porque hoy comienzas a tocar en esta orquesta y le vas a mostrar a tus papás y a tu abuelo tu talento. Ya, no te pongas nerviosa. Cuando yo salgo a un escenario, nunca me pongo nervioso. O sí, sí, es verdad. Hay que tener un poquitito de nervio para hacerlo bien. Ese es un pequeño consejo que te doy. Vámonos ahora al teleférico. Vamos. ¿Vamos? Nos fuimos. ¿Cómo se vería con uno de estos de la casa de su nieta a su casa? Estupendo. Estupendo, ¿no? Bien. ¿Quiénes son los alumnos más antiguos acá? Acá están todos los antiguos, los que comenzaron el proyecto hace cuatro años atrás. ¿Cómo se acuerdan de esos primeros días, de esos primeros ensayos? Igual como que fue un reto para nosotros poder aprender a tocar violín y junto con la ayuda del profesor pudimos hacerlo. Con un grupo de niños, de jóvenes, enamorados de la música y con este entorno y este paisaje privilegiado. Como se dice en el mundo de la televisión y el teatro, mierda, 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 mierda. Perdón por los garabatos, pero es así. ¿Qué significa verla hoy día, tocar por primera vez? Es un honor, una emoción que uno se puede encontrar. Era como una sorpresa que uno ve de niños, a muchos de mis nietos los he visto, tenerlos en los brazos, chiquititos. Y van creciendo, y van creciendo y cada uno con su talento. La orquesta juvenil Entre Montañas es impulsada por el Comité de Amigos de Panguipulla. Para estos niños, la música ha sido una gran herramienta para mejorar su autoestima y expandir sus horizontes. En 2018, se presentaron en un encuentro musical en San Martín de los Andes, Argentina. Quiero agradecerles a todos ustedes. Hoy día ha sido un día muy intenso, pero lo principal es que, además de poder disfrutar del talento y desearles lo mejor en el mundo de la música, si hay algo que pudiera decirles es que nunca dejen de soñar. Si quieren dedicarse a esto, háganlo con pasión, con el mismo amor con el que hoy día los vi tocar. Tú me contaste que este chelo, permiso, este chelo te lo presta la escuela, ¿cierto? Este chelo ya no es prestado. Este chelo te lo regalamos nosotros. Este chelo es para ti. Para que este instrumento te haga ser una niña mucho más feliz aún. Y te lo entregamos con todo nuestro amor y cariño. Gracias. ¡Uno, dos, un, dos, tres, sí! También mi sueño había sido ser director de orquesta. Y nosotros seguimos recorriendo esta tierra de los Siete Lagos, aquí, en la comuna de Panguipulli, haciendo nuestro programa que amamos tanto, donde conocemos el norte y el sur, lugares que hablan. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos en Puerto Fuy y desde aquí vamos a comenzar un nuevo viaje para llegar a uno de los lugares más desconectados de nuestro país. Se trata de Pirihueico. Vamos a navegar este lago que tiene el mismo nombre de esa zona. Y nosotros vamos a hacer partícipes, al igual que usted, de un hecho bastante particular. Junto a nuestros amigos del SAC, vamos a liberar un monito del monte. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Laura Gutiérrez. Mucho gusto, Laura. ¿Usted vive en Pirihueico? Nacida y criada en Pirihueico. ¿A una hora y media de Puerto Fuy en esta barcaza? A una hora y media, sí. Antes el tramo era mucho más largo, eran dos horas. Ya, cuando pasábamos a vapor antiguamente eran ya mucho más horas, porque ahí salíamos como a las tres de la mañana para recién llegar a las seis de la mañana acá a Puerto Fuy. Yo estaba viendo esta barcaza y ahí hay un camión que me llama mucho la atención. ¿Son unos postes esos? Sí, vamos a tener la, no sé, la dicha de disfrutar la luz, que es lo que hemos estado pidiendo por años. La pequeña localidad de Pirihueico nunca ha contado con una red eléctrica. Y nuestro viaje coincide con el inicio de un plan de alumbrado público ejecutado por el gobierno regional de los ríos y que promete transformar la vida de sus habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Pirihueico? En total somos como 22 familias, 80 aproximadamente con los niños. Y cada cual tiene su generador ahí. Y de repente igual usamos la vela porque ya como uno cuida el combustible. O sea, que estos dos postes que van cargados acá son tremendamente significativos. Porque hoy día van a marcar un antes y un después en Pirihueico. Es algo que hemos soñado toda la vida. ¿Y los van a dejar instalados hoy día? Sí. Hoy día vamos a ver recién la luz ahí en Pirihueico. Ah, no, pero es que llegamos en el momento justo. Sí. Entonces nosotros, si nos vamos a Pirihueico, primero para conocer a nuestros compatriotas que viven allá. Segundo, para participar de algo a lo que nos invitó el SAC, que es la liberación del monito del monte. Y hoy día le agregamos un tercero, que es poder también ver, porque yo no me muevo de Pirihueico sin que estos postes queden instalados. ¿Puede ser? Uf, y a ti que nos acompañe, claro. El Pirihueico es un lago de origen glaciar. Tiene 23 kilómetros de largo y solo 2,5 de ancho en promedio. En su ribera, prácticamente deshabitada, crecen con total libertad coigües, mañíos, notros y ulmos. Vamos, chiquillos, hagamos la camioneta porque estamos haciendo tacos, ¿ah? Mucho gusto. Caballero, ¿cuál es su nombre? Carlos Pérez. Carlos, mucho gusto conocerlo. Y aprovecho a saludar a las autoridades, alcalde de Pariquipulli, ¿cómo le va? Director de CEPLAN. Mucho gusto. Y el señor concejal, ¿cómo le va? Bien, gracias. Muy bien. Oiga, vienen llegando dos postes. Sí. Y esto viene a cambiar un poco la historia de Pirihueico. Realmente, sí. La gente está contenta porque ya está yendo un gran esfuerzo de parte de la municipalidad. Uno tiene que reconocer a la gente. Voy a conocer a los habitantes de Pirihueico. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Pirihueicanos, pirihuequinos? Pirihueicanos. Pirihueicanos. Exactamente. Voy a conocer a los pirihueicanos entonces. Pirihueico nació como un enclave forestal, donde pioneros provenientes desde distintos puntos de Chile se establecieron para buscar mejores expectativas. Hasta el día de hoy, esta pequeña localidad fronteriza cuenta con grandes porciones de terreno destinados a la extracción de maderas nativas con plan de manejo fiscalizado por CONAF. Ahora, acá, donde yo veo que en casas de vecinos, ¿no hay luz? No, ninguno tiene luz. Cada uno se la parte por sí mismo. Su propio generador. Y si el generador se le echa a perder, habilita lo antiguo, como siempre. Uno aplaude cuando hay progreso. Pero, ¿por qué al 2019 siguen tantas familias sin tener un recurso tan básico? Y si uno no se manifiesta, simplemente no consigue nada. Ayer a nosotros nos tocó manifestarnos para que nos pudieran escuchar. ¿Protestaron mucho? Sí, protestamos mucho. A veces uno se pasa la vida esperando. Claro, sí. Pero hoy día vamos a comenzar a ver un cambio. Sí, claro. Y espero de verdad que esto perdure. Ahí están los cimientos. Ahí va a quedar. Esto es como cuando se hizo la bandera. Se hizo el primer poste. Claro. Es el mismo, casi. Se espera con emoción. ¿Quién es esta chiquilla preciosa? Esa es mi abuelita. Es su abuelita. Soy el Pancho Saavedra, oiga, y yo trabajo en Canal 13 allá en Santiago. Un gusto conocerla, oiga. Igualmente. Un gusto. Sí. Es la que más ha reclamado por la luz. Y tiene toda la razón de reclamarlo. ¿Cómo se les ocurre que recién en el 2019 les van a estar instalando un par de postes? Sí, pues. Nosotros simplemente estamos aislados. Hemos luchado por años para que se nos escuche. Es lo mismo que la voz que aquí cuando uno cae a las 3 o 4 de la mañana, gracias a Dios, gendarmería al otro lado, sin ningún problema nos deja pasar con el enfermo. ¿Gendarmería...? Estoy hablando del lado argentino. Nosotros dependemos las emergencias, casi todos al otro lado. La persona que aquí es enferma, grave, simplemente si no la pasan en Argentina, fallece. Y el otro problema que tenemos, que nos ha pasado cuando fallecen allá... ¿Para trasladar el puerto? Claro. Salen como 2 millones de pesos que la gente tampoco los puede pagar. ¿Milluno está solo? ¿A este le tocó? Me dio allá mi esposo. Lo sacaron. Lo sacaron en emergencia y me lo entregaron muerto. ¿Y tuvo que pagar? Sí, hay que pagar la pasada. ¿Para poder traerlo de vuelta al país? ¿Sabes qué? Es que ¿qué me pasa? Y lo que usted me está hablando, que tuvo que sacar, a su marido por emergencia hasta Argentina no es digno. No es respetar su derecho. Esto es sacrificio lo que nosotros hemos hecho por años aquí. ¿Me entiendes? Y nos han descuidado mucho. Es cuidar los límites. Mucho, mucho. Imagínense cuántos años para esto. es una alegría. tenemos que ir al monito del monte. Esta es una especie que es vulnerable, que está en extinción. Cuéntame, por favor. Claro, tiene algunos... Está considerada como especie vulnerable, pero es bien abundante en algunas épocas del año, en esta región en particular. Y el problema que tenemos es que mucha gente lo confunde con un ratón, porque ahí lo vas a conocer, es bastante parecido, pero el problema es que tenemos gatos que se los están comiendo, cuando talan árboles ciertos antiguos, aparecen los nidos. Entonces, es un tema de todos los años que llegan, afortunadamente, se pueden rescatar algunos de estos ejemplares, llegan a manos del servicio y nosotros los derivamos a nuestro centro de rehabilitación con la Universidad Austral, el centro de rehabilitación de fauna silvestre. Ellos hacen un trabajo fantástico, los mantienen todo el invierno y ahora, cuando ya empieza la primavera, los podemos liberar. Este es un monito del monte. ¿Le puedo hacer cariñito? Sí, por supuesto. Claro, parece una lauchita chica, pero tiene una cola que es distinta. Entonces, si te fijas, es un animal que tiene una cola prensil, igual que un mono, y por eso le dicen monito del monte. Pero es, en realidad, un marsupial. Al igual que los canguros australianos, es un marsupial que habita... Tienen una bolsita. Exacto. Yo me voy a quedar calladito y voy a dejar que tú seas el Pancho Saavedra a partir de este minuto. ¿Ya? Vamos a hacer... Y te voy a seguir a ti porque soy demasiado respetuoso con los animales. Muchas gracias. Entremos, entonces, a la escuela. Permiso. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Acá son alumnos de distintos cursos, ¿no? Sí, multigrado. Multigrado. Sí. ¿Tú en qué curso estás? En quinto o vacío. ¿Tú? En quinto o vacío. ¿Tú? Cuinto. Ollente. Ollente. ¿Ustedes dos? Quinto. ¿Y ustedes? ¿En qué curso están? Que pase el Puma. Ya, a ver, yo me voy a poner por aquí. De hecho, niños, ustedes saben que yo me río bien fuerte y yo voy a hacer el esfuerzo de quedarme callado. Miren esta maravilla, niños. Miren lo que hermoso es. Parece un ratón, pero no es un ratón. La primera cosa que les quiero mostrar es que cuando un depredador los ve por atrás, tiene dos manchitas a cada lado. ¿Las ven? Sí. Sí. Que lo que hacen es confundir al depredador haciéndole pensar que tiene ojos en la espalda. Lo segundo importante, fíjense en las manitos que tiene. Mirenle las manitos. Parecen a las de nosotros. Se parecen a las de nosotros, ¿cierto? Sí. Quédate tranquilita ahí. Quédate tranquilita. Ahora, pero si nosotros llegamos hasta acá hoy día a buscar a los niños es porque vamos a ser parte de un proceso que es bastante importante y esa es una noticia que usted tiene que comentarle a ellos. Sí. Así como vieron a esa hembra, tenemos cuatro monitos del monte aquí y que vamos a ir a liberar. Hoy día, con ustedes, al bosque. ¿Quién se suma? Que levante la mano. ¿Todo? Ya. Excelente. Entonces, nos vamos todos a liberar el monito del monte. Vamos. Ahora nos vamos por el río. Vamos a llegar a un sector que se llama la Laguna del Turbio. Eduardo me cuenta que el rescate de estos monitos se produjo gracias al llamado de vecinos que los encontraron en zonas urbanas. Después de constatar que estaban en buenas condiciones, están preparados para volver a su hábitat natural. Nosotros tenemos la gran fortuna de que en esta región es una región casi parque nacional. Si tú te fijas las extensiones de áreas verdes, de bosques nativos y todo, es tan grande que la gente tiene una sensibilidad diferente sobre la fauna. Entonces, cuando la gente encuentra ejemplares de fauna silvestre, ya sabe que nos puede llamar a nosotros y nosotros vamos a dar una buena respuesta. Entonces, por ejemplo, estos monitos, el más loquillo, ese apareció en una guantera de un auto. ¿Ah? Así, pasó en una guantera todo el invierno. Por eso es que está un poquito más delgado, no tiene tanta reserva en la cola como los otros. Y el resto, lo típico de siempre. Llegan en la leña que la gente compra para pasar el invierno en esta zona. ¿Cuál es el periodo de vida que tienen los monitos del monte? Es una de las especies que vive rápido y muere joven. son muy comúnmente presas. Entonces, su reproducción se da una vez al año. Estas hembras, por ejemplo, ahora cuando las liberemos, lo más probable es que busquen un macho y lo más probable es que de las ocho o diez crías que tenga cada una de estas hembras sobrevivan dos o tres. Elegimos este lugar para hacer la liberación porque acá tenemos una estructura poscosa súper densa. A diferencia de lo que se veía más arriba al lado de la escuela, estos son árboles mucho más antiguos y los monitos necesitan árboles viejos donde buscan huecos para hacer sus nidos. Vamos a ir todos tranquilitos haciendo el menor ruido posible y el que haga el menor ruido posible tiene premio. Tiene premio, bien. Eje, muy bien. ¿Vamos? Este bosque es uno de los más extraordinarios que hemos conocido. Pareciera un territorio virgen, lejos de la intervención humana y exponente del bosque templado lluvioso. Un ecosistema único en el mundo que tenemos la responsabilidad de resguardar. ¿Encontramos lugar? Mira esa maravilla de árboles. Este es un árbol milenario. ¡Qué grande! Se salvó. ¿Qué árbol es? Un coihue. Un coihue. Esto es un entorno fantástico, fantástico para los monitos. Usted me dice. Ya, niños, entonces lo que vamos a hacer es que todos se acerquen aquí y se pongan alrededor. Ahora los van a poder ver mejor porque ahora ya si se escapan no hay tanto problema. lo más probable es que salgan corriendo para allá así que hay que abrirles el paso y ¿quién me va a ayudar? Yo. Vamos. Abre ahí. Uno. Ahí. Ya saquemos la tapa. Gracias. Y vamos a empezar a sacar el material que hay acá adentro muy despacio para que ustedes los puedan ver con más calma. Miren qué maravilla. Miren qué maravilla. ¿Cuántos hay? Cuatro. Bueno, las más grandes son las hembras. ¿Ya? Los más pequeños son los machos, ¿sí? Y ahora los vamos a soltar así para que ellos se vayan. Despacito. Despacito. Ahí va el otro. Esa es una hembra. Después de él. Chao, bonito. Chao, bonito. Chao, bonito. Chao, eso. Eso. Este va a ser el bonito en lugares que hablan. Ahora que se va. Ahora se va. Ahora se va. Ahora se va. Uy, cuidado. Se me metió en la bota. ¿O no? Ahí se fue. Ahí se fue. Mira, mira cómo se mueve. Ahí se fue. Chao, bonito. Chao. Se fueron los monitos. Se fueron. Y nos vamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos que concentrarnos para seguir haciendo lugares que hablan. ¿Y eso que te he visto hace mucho rato? Es para usted un regalo de pronto nosotros. No te puedo creer. A ver, ¿podemos abrirlo? ¿Me ayuda? Quiero abrirlo. Lo rasgo nomás, ¿no? Sí. Mientras no dejes el papel botado acá, no hay problema. ¡Guau! ¡Guau! Mira esta belleza. Escuela al Porvenir. Puerto Pirihueco. Y ahí están todos ustedes. Sí, ahí están los niños. Ahí están los niños. Profesora, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias por esto. A ustedes. Gracias a los miembros del SAC por hacer esta educación medioambiental mucho más amena. Nosotros tenemos que volver ahora a Pirihueco porque están instalando un poste y yo no me voy a ir de este lugar sin que les dejen dar a la luz. ¿Bueno? Bueno. Nos vemos en la tarde, entonces. Entonces nos vemos más ratito. Ya. Regresamos a Pirihueco para ser testigos del momento más importante en décadas para esta pequeña comunidad. La llegada del alumbrado público. Me dan una tarea muy especial. Poner el panel solar que proporcionará energía a los postes de luz dado que no existe una red eléctrica tradicional. Ahí. No me golpeé la placa. Sí, ahí estoy perfecto. Ya. Ayúltele, comandante, manchito. No, no. Me están puños. No pueden. En todo caso, si queda una Univerg paga. La chuta, la chuta, bien, venga. Ahí está, alto. Ahora, ahora, ya. Bien. Con movimiento. ¿Eso es todo? Sí. Ahí está. Otro poquito. ¿Cómo está la cosa? Ahí, te pasaste. Sí, mira. Ya. Está impecable. Ahí. Ahí, sí. ¡Ya, brano! ¡Estamos! Un abrazo, brano. ¡Mierda! ¡Venga! ¡Qué honor estar en Pilihuete y soltarte esto! Vamos, miércales. Que ahora vengan los expertos a enchufar. Y que vengan a instalarlo como hay que hacerlo. No te preocupes, nosotros terminamos la pega. ¡Eso! Quiero que se quede aquí sentadita, mirando desde la ventana. Sí. Porque a las siete y media en punto vamos a prender esa luminaria. La primera de ocho o nueve que van a instalar acá. Y el comienzo también de ese Pilihuéico por el que usted luchó tanto para que tuviera dignidad. Y llegó el momento. Y tenemos un invitado especial. Un saludo para el profesor Rosa. Con cariño y respeto, ¿ah? Que vuelva el profesor Rosa a la tele. Alcalde, ya es la hora. ¿Puenta regresión? Ya. ¿Apuntamos? 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 Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Háganse a la luz! Se hizo. Póngale, póngale presión. Alguien que tenga fábora. ¡No me eché la culpa, amigo! Alguien nos pagó la cuenta, la luz. Tengo un brazo más largo. A ver, a ver. No vas, que Francisco tiene suerte. Tiene que perder dos pesos. ¡Ahí! Esta es la primera parte de un plan de abastecimiento de energía eléctrica pública y residencial con paneles solares para esta apartada localidad. Profesor Rosa, tírese una cuequita. Nada más. La de acá, la de la zona. Pilihuay con pandipulli. Vamos a bailar. ¿Quién baila conmigo? ¡Vamos! ¡Ajá! Allá va, allá va, allá va Esta es el batión para usted, señora Martina ¡Bravo! Es nuestro último día en la zona de los Siete Lagos Me traslado hasta la reserva biológica Huilo, Huilo Para ir al encuentro de un gigante silencioso Que ha sido testigo de toda nuestra ruta El mocho Chojuenco Nosotros queremos llegar hasta Azucín ¿Vamos por ello, Pancho, o no? ¿Vamos para entregar esa postal maravillosa a la gente? ¿Cómo está, Francisco? ¿Viene usted? Bien, todo bien, bienvenido Mi nombre es Francisco Duat Y somos nacidos y creados acá en este lugar Que es como el patio de nuestra casa ¿Dónde naciste? En el Tume ¿En el Tume? ¿Eres miltumense? Sí, de Neltume en el Tume Muy bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, principalmente en este momento Nos encontramos a los 1150 metros de altitud Y tenemos que llegar a 2422 A 2422, que es la cumbre ¿Y tú creíste que estas piernecitas darán? Bueno, lo que pasa es que igual nos vamos a estar apoyando Con algunos vehículos que nos van a transportar Algunos metros de la nieve Y vamos finalmente a atacar los últimos 200 metros de desniel Ahora hay un tremendo grupo acá que nos va a acompañar Don Eric Eric del Valle En Guardaparque de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco Mucho gusto conocerte Igualmente, bueno Mucho gusto ¿Cuál es la principal característica del Mocho Choshuenco? Bueno, acá tenemos dos macizos El Mocho y el Choshuenco Es un conjunto volcánico Ah, son dos Dos volcanes acá Y yo cuando decía Mocho Choshuenco pensaba que iba uno No, en realidad son dos El Choshuenco Que es el pico, la cumbre de acá, de los dos macizos Pero nosotros hoy vamos a atacar el Mocho Que son 2422 metros sobre el nivel del mar Así que a ponerle ganas ahí con las piernecitas Aquí comienza la aventura ¡Nos fuimos! Igual que maravilla ir acá En medio de estos árboles Son lengas, ¿no? ¿Es lo que te enamora de esto? Yo creo que lo mismo que a ustedes, miren El paitaje, estos árboles, la magia, la simpleza de la vida Uno está viviendo como en una dualidad Está viviendo en una vía Donde ahí abajo necesitáis tener dinero para tener un café Pero acá llegas con un billete ¿Y de qué te sirve? De nada De nada Allá va Allá está Ah, firme ese cabro Porque vamos subida Un poco más arriba A los 1300 metros de altitud Ya no tenemos ningún árbol Sigue esa casa hasta encerrada Este es el centro de invierno Acá en este punto encontramos presencia del enga Que se distribuye desde los 800 metros Sobre el nivel del mar Hasta los 1300 aproximadamente Y puede aguantar hasta menos 18 grados de temperatura Pero justo acá, en este punto Nos marca a nosotros Los 1300 metros de altitud Y dejamos de tener árboles presentes Y ya comienza a ser todo arbustivo Estamos todos bien protegidos Lente, 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 lente Lente, lente ¿Habrá algún par de lentes para el catador? Un par de lentes para el catador Oye Y no que hierco muchento se haya ido de la tele ¡Bum, bum! ¡Vamos! ¡A fuego! Terminada la primera parte del sendero Aparece un paisaje de verdad impresionante El flanco que nos rodea Parece encandilarlo A nuestros pies Se encuentra el glaciar más importante De la región de los ríos Y que según mediciones Tiene una profundidad máxima De 250 metros ¿Cómo estamos Pancho? Eh, nervioso porque No, si te digo la verdad Estoy nervioso Nervioso por el tema de que Recién iba caminando Y ¡pah! Se abrió un hoyo para adentro En este momento Estamos utilizando grampones Que nos van a permitir Eh, poder transitar un poco más seguro Y no resbalarnos tanto En este tipo de nieve ¿Ya? Siempre nos va a estar acompañando En nuestra aventura Nuestro amigo Fialet ¿Ya? Que también nos va a servir como freno Ok Lo vamos a llevar En el lado arriba de la montaña Porque si lo llevamos arriba Nos va a permitir Tener un mejor equilibrio Y un mejor balance Existe la posibilidad Que nosotros nos caigamos ¿Ya? Vamos a hacer una maniobra Que se llama autodetensión Ah, la sé ¿Sí? Perfecto Eso Casi como picar leña Siempre una mano va a quedar acá Porque si vamos Por ejemplo Vamos hacia arriba Y nos caemos Probablemente nos vamos a deslizar Y clavamos El filet Como estamos con grampones Los grampones Siempre tienen que estar arriba Hasta que paramos por completo Y ahí recién Lo anclamos ¿Se entiende? Sí Nunca suelten el filet Hasta que estén Sin velocidad Ok Ya Nos volvemos a poner de pie Y seguimos con nuestra travesía Comienza nuestro ascenso Y el día no podía ser mejor Se aprecia con nitidez Gran parte de los siete lagos Que rodean a este macizo volcánico Ni pensar En lo que nos espera en la cima Dime la pizarra Ya chiquillos Aquí En este punto Vamos a cambiar la dirección del Del zig zag Si me interrungan El trampón arriba Y el zapato Lo importante es ir manteniendo la distancia Con los pies chiquillos Ya Pies separadito Si uno va a hacer una actividad en volcanes Uno que tiene que tomar Los resguardos pertinentes ¿O no, Pancho? Sí, claro De todas maneras Y yo quiero decir que anoche no dormí bien No dormí a las ocho horas No me hidraté bien durante el día Por eso hoy día estoy tan jodido Porque mis compañeros Que vienen con las cámaras Están jodidos, ¿no, Catador? Sí, también dormí poco Ah Y comí harto Sí, ya está la promesa hecha, ¿cierto? Vamos Vamos Eso Sí, ya está la promesa ¿Qué es? ¿Qué es? Para un poquitito Sí, sí, claro Así que Que caminemos dos pasos Y nos sentemos 30 minutos Y hay que seguir igual Claro Buen dicho, Catador Luego de una hora de trayecto Solo nos separan escasos metros de la cumbre La inclinación de la pendiente del mocho Es de 80 grados Y la verdad Es que mis piernas Ya no dan más con la subida Nosotros una vez Conocimos a A una mujer Fuerte y valiente En el volcán Lonquimay Y nos dijo Si voy Con ustedes Tengo que llegar A la cima Del volcán Porque necesito Tener fuerza Para poder enfrentar Mis quimioterapias Ella luchó Contra un cáncer Más arriba te cuento El resto de historia Vamos Ya Ya Vamos Antes de De llegar A la cima Darío Cuéntanos de este lugar Donde estamos Cuántos metros de nieve Hay sobre este glaciar Bueno Hoy Aproximadamente Hay alrededor de 9 metros Encima de este glaciar Este glaciar Tiene 17 kilómetros De cuadrados De superficie ¿Cómo se pueden observar Los efectos del cambio climático Acá En este lugar? El glaciar Está siendo monitoreado Desde el año 61 Hasta ahora El 2019 Y Este monitoreo Nos ha entregado Un retroceso Del glaciar En la cara Poniente Norte De cerca de 2 kilómetros Eso nos tiene Bastante preocupados Porque básicamente El glaciar Es el agua dulce Que se entrega A toda la comuna De Panguipulli Y principalmente A las comunas De Los Lagos De Futrono Y obviamente A las comunas Que van hacia el poniente Desde Valdivia ¿Dónde estaba el glaciar? El glaciar Y cómo ha ido disminuyendo El glaciar Ha ido El glaciar Es una masa de hielo Tapaba todo esto Tapaba todo eso Y ha ido en disminución Obviamente Producto Producto Del cambio climático El aumento De la temperatura Y obviamente también El efecto invernadero Esta foto Es súper Ejemplificador Y está súper clarito Imagínense que hasta acá Todas estas rocas Que están acá Están tapadas Por el glaciar Hoy día Eso ya no existe Esta es una imagen Tomada en el verano El verano pasado Mire ¿Se da cuenta? Si no hacemos algo Esto se va a terminar acabando Y los glaciares Son reservas de agua dulce De nuestro planeta Me la hizo Ya estamos ¿Cierto Ancho? Estamos ahí Vamos por ese sanguchito Y vamos por esa historia Que te tengo que contar Claro Vamos Eso es lo que más nos motiva Tenemos en 50 metros más Ahí 50 metros Tenemos la cumbre Ahí nos tiramos Nos echamos Comemos pancitos Contamos historia Y todo Pero vamos amigos Para que no se nos corte la leche Como dicen por ahí Vamos que se puede Vamos 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 arriba El cuerpo da mucho más De lo que uno cree Sí Sin la mente Pura ven Para ver ¿Qué pasa? Demasiado cordero Hombre Muy poco No le gustó levantar los deditos Y andar abriendo la boquita El chido entero Faltó un cordero Ah Faltó el cordero Faltó un poco de cordero Es cierto Que regalo más grande ¿No? Mira Mira Uno no se imaginaría Que en la vida En algún momento Uno puede llegar a caminar Por esos lugares Que vivían las postales La cumbre del Chojuenco Y lo estáis viviendo Y hay que ser un agradecido De la vida por eso Que no toda la gente Lo puede vivir Que no toda la gente Lo puede experimentar No, yo creo que esto Te lo merecía Así que adelante nomás Vaya, vaya Quizás esto va a sonar Muy cursi Pero estamos tocando el cielo Desde este privilegiado lugar Podemos ver los volcanes Lanín Villarrica Soyipuye Quetrupillán Y hasta el Yaima En la región de la Araucanía Bien, Pancho Bien, Pancho Bien, bien Llegamos a la cumbre del Mocho Del Mocho Con 2.422 metros aproximadamente Ah, no, Dios mío Qué cosa maldita Mira cómo me cargué de energía Ahora puedo astratar Ahora puedo astratar ¿Te acuerdas que te dije ahí abajo Cuando estaba muy cansado Que te iba a contar una historia? Sí, sí Nosotros en algún momento Llegamos al cráter Navidad Ahí en el volcán Lonquimay Cuando comenzamos esa Esa carrera Ese ascenso Nos encontramos con una mujer Que estaba luchando por su vida Con Yanet ¿Qué significa para ti esta montaña? Es cuando estás con uno mismo Porque uno ve sus limitaciones Uno ve sus miedos Dijo el tío Bebé Uno vence sus miedos Es terrible tener cáncer Es muerte Pero ellos me dijeron cáncer No Yo no puedo morir todavía Tengo un montón de cerros Que subir todavía Yanet murió hace dos meses Y nosotros tuvimos el privilegio De poder conocerla Hay tanta gente que lucha Contra el cáncer Y que da batallas en la vida Hay tanta gente que tiene que subir Tantas montañas Quizás esto Para nosotros Es parte De un divertimento Es sacrificado Pero nadie le llega Ni a los tobillos A la pelea que tienen que dar Qué lindo llegar acá Pancho Tremendo Pancho Felipe Quiero pedirles Que me ayuden A cerrar este programa Porque este ha sido Un capítulo intenso Pero es el momento preciso Con estas postales Y con este sol maravilloso De despedir Gracias por querer Este programa Humilde y cariñoso Este programa que se llama Y que no tengo que terminar Con ese grito Que tanto me gusta Este programa Que se llama ¡Nubare Karen!